Glicina, aminoácido no esencial. Glicina, ¿qué es?, funciones, alimentos ricos, consecuencias de su carencia y contraindicaciones de la glicina, un aminoácido no esencial importantísimo. Glicina los aminoácidos son nutrientes esenciales fundamentales para nuestro organismo, que el cuerpo puede sintetizar, encontrándolos en grandes concentraciones en órganos o en otras partes del organismo, o bien debemos aportarlos a través de la dieta diaria. Por este motivo los aminoácidos se dividen en aminoácidos esenciales y en aminoácidos no esenciales. Los primeros son aquellos que nuestro organismo no puede sintetizar por sí mismo y debemos aportarlos a través de la dieta. Mientras que los segundos, los aminoácidos no esenciales, sí pueden ser sintetizados. La glicina es un aminoácido no esencial menos conocido que otros más populares como la arginina o la glutamina, y que necesita de la presencia de serina, otro aminoácido, para su fabricación. ¿Qué es la glicina? La glicina es un aminoácido no esencial que habitualmente se la conoce con el nombre de gli, y que necesita del cloro y el sodio para su correcta absorción, y de la presencia de serina para su fabricación. Funciones de la glicina, necesita del sodio y el cloro para su correcta absorción, y de serina para su fabricación. Mantiene un correcto funcionamiento de la cicatrización. Interviene en la producción de colágeno y fosfolípidos. Propicia la producción de la hormona del crecimiento. Ayuda a un correcto funcionamiento cerebral. Previene enfermedades infecciosas. Beneficios de la glicina para la salud. Aunque la glicina necesita de dos minerales y de otro aminoácido para que podamos encontrarla en nuestro organismo, eso no impide que sea fundamental para nuestro cuerpo. Entre otros aspectos, la glicina es fundamental en el proceso de cicatrización, e interviene a su vez en la producción de colágeno y fosfolípidos de los tejidos de nuestro organismo. Propicia la producción de la hormona del crecimiento, y además ayuda a prevenir enfermedades infecciosas. A su vez, ayuda a un buen funcionamiento cerebral, siendo utilizada en el tratamiento de la ansiedad, el estrés, el nerviosismo o la depresión al aportar un efecto relajante. ¿Dónde encontrar glicina? A continuación te indicamos cuáles son los alimentos más ricos en glicina, alimentos de origen animal, carnes, pescados, huevos, lácteos y derivados. Alimentos de origen vegetal, legumbres, verduras, patatas, boniatos, cereales integrales y frutas. Descubre y conoce otros aminoácidos no esenciales, glutamina ácido glutámico ácido aspártico, alanina.